Muy buenas, soy Bermejo, el cuna encierro. Bueno, pues nada, quería compartir con vosotros la poda que le he hecho aquí a la higuera que tengo en el bancal. Entonces, la poda que le he hecho aquí en el bancal es... Le he quitado todas las ramas altas, todas las que tiran para altura. Esta se la quité también porque venía para acá, para acá, para acá, se iba a juntar con esta. Entonces yo lo que hago, le corté esto, le corto esto y así tengo, cuando ya brote esta primavera, tengo todos los higos, los tengo, que los puedo coger sin estar subiéndome a ninguna escalera ni nada. Mirad, ahí también le hice un corte porque esa es que subía muy alta para arriba y entonces... Yo a mí las higueras me gustan dejarlas que se puedan coger los higos. ¿Para qué queremos una higuera que no se puedan coger higos? Entonces esta es la poda que le he hecho a la higuera. También es para saber qué opináis vosotros, si está bien hecha o está mal hecha. Pero vamos, que yo lo que prefiero es que pueda coger los higos, que tenga brote, por aquí, y los higos cogerlos con la mano, no tendiendo que subir a una escalera. Entonces esta es la higuera que tengo aquí en el bancal. Bueno, un saludo.